Enseñales hija Demuéstrales a toda la banda De lo que estas hecha ¿Cuántos años tienes hija? 12 ¿Cómo te llamas? Candy Enseñales Candy Venga Candy, concéntrate campeona Eso Venga Candy Eso Eso Enseñales Candy No puedes fallar Enseñales que va a ser una de las futuras campeonas de México Poner en alto A todo el pueblo mexicano Estapalapa Desarrollo urbano Estapalapa banda Se vinieron Son amantes del boxeo Al igual que nosotros No puedes titubear hija No vas a ser la número 2 Ni la 3 Vas a ser la número 1 Entonces échale ganas Bien No debes de fallar Abajo Eso Eso Concéntrate hija Concéntrate hija Concéntrate hija Concéntrate No puedes fallar Enséñale al pueblo mexicano De lo que están hechos Échale hija Venga Eso Eso Dele Dale Túmbalo hija Túmbalo Venga Es aferrándose Venga Candy Concéntrate hija Eso Concéntrate Venga Candy Venga Dale hija Eso Hágalo bonito Hágalo bonito Dale Concéntrate Ahora si hazlo bonito Repítelo Entre sayo y error Se llega a la perfección Repítelo Hasta que lo perfecto Se convierta en excelente Dale Eso No te ha descansado No te ha descansado Échale hija No te bajes las manos hija Eso No bajes las manos Dale Échale 10 10 10 Chale Tiempo Bien hecho hija Bien hecho Bien hecho Bien hecho Candy Dale agua Bien hecho Bien hecho Bien hecho hija Ahí está Suplement World Patrocinador Bien hecho Bien hecho